Resulta indispensable que la justicia juzgue y castigue a los culpables. Corte Suprema, vergüenza nacional, está comprometida con la impunidad. Corte Suprema, vergüenza nacional, está comprometida con la impunidad. Compañeros, compañeras, buenas tardes. Estamos de nuevo una vez más en la marcha, la 105 semana, con respecto a nuestras demandas por verdad y justicia. Hoy día se conmemoran los 30 años del no. El no que no llegó, la alegría que no llegó para cada uno de nosotros los familiares. Pero si bien es cierto es que hoy día nosotros tenemos que conmemorar lo que no está, lo que no nos han hecho, lo que nos han denegado la justicia de nuestros familiares. Lo que estamos luchando por el no AFP, por las mujeres, por los niños, por todo y cada uno de nuestros detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Hoy día se conmemoran los 30 años, efectivamente. Dicen que Piñera dice que hoy día se cumple un ciclo. Eso es mentira. No hay ningún ciclo que se cumpla hoy día. Hoy día nosotros seguimos pidiendo y exigiendo verdad y justicia por nuestros familiares. La sangre que corrió en el tiempo que estuvimos en dictadura fue del pueblo. Ninguna democracia se ganó con un lápiz y un papel. Todo lo contrario. Las muertes. No olvidemos que en el 87 fueron los últimos tres detenidos desaparecidos. Cinco, perdón. Los detenidos desaparecidos. Por lo tanto, nada ni nadie nos va a quitar el derecho que tuvimos el pueblo chileno para derrocar la dictadura del Pinochet asesino. Así que muchas gracias compañeras, compañeros. Nos vemos el próximo viernes y con más fuerza todavía para seguir luchando y exigiendo verdad y justicia. Nada más, pero nada menos. Gracias. ¡Chao! ¡Es un buen dispensable que la justicia juzgue y vacile! Compañeros, compañeros, como decía el Ejecutivo, hace 30 años nos quisieron decir que había llegado una alegría. En octubre estamos llenos de simbolismo. En octubre es asesinado por Miguel Enrique. En octubre es asesinado por Eduardo Sintero, Adriano Sintero, Raúl San Martín, Celedoño, Segunda de Arlada. Para nosotros no significaba acabar con las cárceles secretas, con la tortura, con el exigio, con la ley de la madre, con los coches espacios. Y eso no llegó. Hoy día en la tarde nos sumaremos a ese no con más fuerza, al no contra la AFP, al no contra el robo del mar chileno. Ya tanto no que el pueblo chileno está esperando. Y los invitamos el próximo viernes, 12 a la 1 de la tarde, a seguir en esta marcha de denuncia contra este Poder Judicial que nos ha negado durante 45 años, verdad, justicia y reparación plena. Adelante compañeros, mil veces venceremos, no a la impunidad. ¡Norte Suprema, defensa nacional, está comprometida con la impunidad! ¡Norte Suprema, defensa nacional, está comprometida con la impunidad! ¡Norte Suprema, defensa nacional, está comprometida con la impunidad! Compañeros, hoy día 5 de octubre, hoy día de hoy me hace lo suficiente para todos nosotros. Como dicen los compañeros, no tenemos todo lo que hemos querido, pero no nos dejemos engañar por aquellos gente de un partido determinado que dice que mientras ellos estaban buscando acuerdos o no viendo cómo solucionábamos el tema, otros pensaban en los fierros. Sin los fierros, compañeros, no habría habido 5 de octubre. Gracias.